Yo no sé cómo no te olvido Soy fan de cómo nos comimos Yo lo he intentado pero me va mal Comiéndome otras pensando en ti Lo que he logrado es ponerme más mal Porque por terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar Pero no es lo mismo imaginar Qué bella que es Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte A veces te suelo pensar Pero no es lo mismo imaginar Qué bella que es Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Yeah Yeah